Soy bohemio y soñador, me gusta andar los caminos, vengo de allá entre los montes y es mi mayor orgullo haber nacido argentino Seguimos bailando, seguimos bailando Para el amigo que se va a jugar con el corona ahí abajo ¡Eso! Le da el saludo a todos los amigos y amigas, seguidores de este estilo majestuoso Yo no soy cantor de academia y mucho menos letrao Más si me pongo a cantar veo al hombre la rivier y guainas que lloriquean Y así voy pialando sueños, acollarado con el destino Cuando se apague mi estrella por un camino cualquiera Aquí quedarán mis cantares y que los escuche quien quiera